Hola a todos y a todas y hoy os vengo a enseñar un pedido de Sein, no sé si acertaré o no acertaré con las tallas porque ya sabéis en otros pedidos de Sein que algunas ropas me quedaron muy grandes, otras me quedaron estrechas y es como que no coincide, a mí me da miedo que me quede un poco grande alguna porque pedí la S que es mi talla normal y tuve que empezar a pedir la 2XS porque las S eran grandes, no sé por qué hacen eso pero bueno, ahora ha cogido algo de peso, no sé si me notaréis con otros vídeos que me quede súper delgada que me quede en 45-46 kilos, bueno pues ha cogido 4-5 kilos, este es mi peso normal, 50-51 que me ha costado mucho coger peso, pero ya estoy ahí y entre que ya ha cogido mi peso y que me pone contenta coger mi peso porque me lo notaréis hasta en la cara que ya tengo pómulos me había quedado sin pómulos cuando me quedé en 45-46 kilos, la tenía en la cara a chupar entonces, como iba diciendo, solo todo lo que me han llegado pero bueno, os tengo que decir que ahora mismo también estoy un poco hincha porque entre que me ha venido el periodo, que me viene muchísimo pero muchísimo, cada dos semanas y media, por ahí entre la cantidad que me viene la regla, luego creo que soy intolerante a algo no sé si es exactamente al gluten, a la leche, se me hincha un montón la barriga tengo la digestión súper pesada, como a veces como ganas de vomitar, no sé exactamente qué pensaba que era la leche, pero a pesar de dejar la leche es como que sigo mal entonces no sé qué, vale, lo digo porque a lo mejor me vais a ver un poco barrida de embarazar porque es que no sé qué me pasa, la verdad yo a veces digo, es el agua del grifo, muchas veces culpo a... mucha cosa veo yo aquí para lo poco que he pedido ah, vale, sí estos son paños de la cocina que te venían 4 paños a 25 céntimos o sea, baratísimo, te sale cada paño a menos de 10 céntimos vale, son como de microfibra y bueno, he tenido que parar el vídeo porque me ha empezado a hablar bueno, ahora al pronunciar su nombre, empezará otra vez a hablar Alesa porque la tengo aquí al lado y muchas veces, es raro, no ha empezado a hablar y he pronunciado su nombre pero muchas veces estoy grabando vídeo y empiezo a hablar sola, no sé por qué, sin decirle nada y tengo que parar los vídeos, que me lo he acabado de hacer bueno, pues tengo aquí 4 paños de estos que además son buenos, son gorditos también he pedido es que no todo lo que he pedido es ropa primero os voy a enseñar lo que no es ropa un ratón para el ordenador que amo, que yo no sé cómo me saldrá, la verdad es este, el primero que he pillado había también de animales uy, pues es más grande de lo que pensaba yo creí que era más chiquinino y me he cogido este de color rosa me iba a coger como un animal pero los veía como muy infantil y digo, a lo mejor estos ratones ni funcionan bien, ni nada pero yo es que como tengo los gustos muy infantiles a mí me encantan las cosas con estampados de animales cosas... a mí las cosas, cuanto más infantiles más me gusta en lo que son estampados y demás hoy por ejemplo voy de cebra y bueno, ahora os voy a enseñar una alfombra de la ducha que está costando solo un euro para que veas como pillo ofertas que por 1,25 me he llevado cuatro baños de la cocina y una fea alfombra de la ducha a ver, a ver por dónde se abre esto porque siempre viene para abrirlo por algún lado pero no sé por dónde viene ahora es para enseñaros lo bien fijaos por un euro está súper bien estaban las normales las medidas son 40 por 60 centímetros está muy bien y estaban... las demás varían cuatro euros y esta por coger que el color gris solo por coger que el color gris salía solo un euro y digo, hostia, pues si es cuestión de color a mí los colores me dan igual mientras me seque bien los pies y no se quede el suelo ocurriendo y luego son top de arriba todo top de arriba y eso os lo voy a ir enseñando ahora este es el que más ganadería que me llegara porque es como muy... es como muy de fiesta ves, esto para el día de diario y para el día no te lo puedes poner lo que no sé es dónde está la parte de arriba dónde está la parte de abajo ah, vale, esto es así caído para adelante pues como muy ochentero esto es como un top green vale, va atado al cuello con las cadenas y aquí atrás en la espalda también y bueno ahora me probaré las cosas y os enseñaré cómo me quedan en el espejo todas las cosas así que bueno esto es un top blanco así básico a mí los hielter estos que son por aquí cortados me quedan muy bien porque tengo los hombros muy muy anchos soy de hueso ancho en los hombros y bueno este corte me queda muy bien además a mí el color blanco me encanta cómo me queda a pesar de que me encanta el color oscuro me quedan mejor los colores claros no sé si es por mi piel por mis ojos no sé por qué y este que también tenía muchas ganas que me llegara viene con una etiqueta bueno a ver a ver qué le doy vueltas a esto porque es con el escote en pico que son los que mejor me quedan estos azules y es muy ligero que a mí me gusta que sea así tejido suave y ligero porque no quiero que me meta calor porque esto para verano pues aquí hace un calor terrible así que bueno a mí el azul me encanta como me queda también es un color que está entre los que me gusta y luego por último este tejido que es como de punto o imita como al ganchillo al punto que ese tejido me encanta y hace rayitas además un poco hippie como a mí me gusta que es así es súper fresquito tiene pinta de ser súper fresquito me he dado cuenta que tiene estos puntos al aire o sea que se transparenta todo bueno lo podréis ver que se está transparentando la cama así que bueno os podéis poner si queréis algo debajo si no queréis que se transparente nada algún sujetado deportivo o algo aunque vamos que yo cuando hace calor ni sujetado me pongo siquiera o sea es bastante largo así que bueno a mí estos cuellos haters otra vez que son los que mejor me quedan para la estructura de mi cuerpo porque sabéis además que según la estructura de vuestro cuerpo los cortes de camiseta de vestidos que os tenéis que poner ¿vale? porque cada estructura de un cuerpo cada forma de cuerpo pues le quedan mejor unos cortes de camiseta u otros unos diseños me daba la atención porque en todos pone Sein y en este pone Dazi pero bueno será que es más especial así que nada me los pruebo y os venís conmigo al espejo y vamos a ver cómo queda una vez puesto que a veces las cosas parecen muy bonitas y cuando me las pongo yo a simple vista creo que con las tallas no voy a tener problemas no lo sé a lo mejor digo a lo mejor alguno no me entra porque como tengo la barriga ahora mismo que parece que estoy embarazada con no sé qué me está pasando estos días sinceramente estoy con la barriga destrozada y creo que ya digo estoy teniendo intolerancia a algo no sé qué vale y entre eso y la menstruación estoy con una barriga de cervecero flipante así que no también es verdad que yo me acostumbrado como estaba en 45 46 kilos a estar como un espagueti y es como que me acostumbrado que se marcaran mucho los huesos y claro cuando veo ya mi peso normal que es el sano el que yo tengo que estar que son los 50 51 kilos pues me veo ya otra vez como rara porque estaba acostumbrada y metísica en los huesos pero bueno tengo esto que parece un mercadillo que me lo estoy viendo aquí de fondo en la pantalla pero bueno me lo pruebo sin hablar más y vamos a ver qué tal quedan las tallas y cómo queda puesto bueno pues este quedaría así vale yo estoy acostumbrada la verdad es que la tata me ha quedado muy bien la verdad perfecta me ha quedado y bueno lo que os estaba diciendo yo estoy acostumbrada a no llevar sujetado pero es verdad que esto tiene puntito y se nota todo vale aunque aún así no se me ve tampoco gran cosa porque no se transparenta tanto pero si os sentís incómoda porque sí que puede marcar mucho el tema de pezones y demás si os sentís más cómoda puede ser mejor que os pongáis sujetado vale por el tema de comodidad porque se transparenta mucho así que no que es muy bonito y me coincide con la talla así que y bueno el siguiente sería este blanco que bueno por la espalda queda así queda con un cacho de espalda descubierto y bueno no está mal la verdad es que me gusta bastante también por el corte que creo que este corte es el que favorece a mi cuerpo como veis tengo la barriga súper súper hinchada o sea no es que lo diga yo tengo una hinchazón tremenda de hecho tengo aquí una lorza y todo como yo le suelo llamar o sea cambios hormonales me voy a subir esto porque es que me da esta vergüenza que me veáis os lo digo de verdad porque es que tengo la barriga súper hinchada entonces bueno lo que íbamos el tejido se estira súper bien es suave finito y la verdad es que me encanta cómo queda en la espalda y na que el color blanco me encanta cómo me queda así que nada muy contenta y la talla coincide perfectamente con la mía por aquí un poquito grande por el lado pero bueno sabéis que estoy medio plana lo digo siempre en los vídeos que tengo muy poco pecho y siempre tengo ese problema con la parte de los pechos de los vestidos las camisetas y demás pero bueno por lo demás creo que es mi talla me gusta mucho cómo me queda y me encanta volvería a repetir en otro color la verdad es que este azul me ha gustado también mucho coincide con mi talla también tiene la textura suave y me encanta cómo me queda el cuello o sea el escote en forma de pico y la verdad es que estoy bastante contenta con todos los que me están llegando con todos los tos que me están llegando porque coinciden súper bien con mi talla y creo que me quedan para mi forma de cuerpo bastante bien así que de momento estoy bastante contenta tengo ahí al fondo el gris que es el que más miedo tengo de que me pueda quedar peor y que me pueda sentar peor por eso lo dejo al último así que bueno pero con este azul tanto de color como de se me ha olvidado el nombre de textura me encanta creo que queda muy bonito el cuerpo y me parece precioso madre mía no sé qué me pasa de verdad será que me acostumbré a verme súper delga en el vídeo pero es que me veo súper gorda o sea no gorda súper gorda pero como me veo como será que me acostumbré a ver tan palillo que me veo como gorda pero bueno vamos con el siguiente top pues este no sé si es que me lo he puesto mal o se supone que esto tiene que quedar caído pero claro con esto negro aquí caído queda como muy feo o sea en la foto salía distinto no sé si es que yo me lo he puesto mal o es que no es como en la foto o es que no sé o me ha llegado mal o me lo estoy poniendo yo mal porque sabéis que yo muchas veces para la ropa soy un poco torpe y me pongo las cosas estilo me lo cargué muchas veces que no sería la primera vez en un vestido que meto la cabeza por el brazo así que no sé que no sé lo miraré más detenidamente que aún así no quedaría feo pero en la foto salía distinto así que no sé no sé en qué estoy faldando pero creo que no me lo he puesto bien aún así me gusta ¿vale? como me queda y bueno quedaría así por atrás y no está mal pero creo que tengo que revisarlo porque me veo súper raro o sea creo que no es así también me lo puedo meter para adentro pero quedaría fatal así que bueno pero aún así me gusta bastante y la textura es bastante agradable se nota bastante los cuadraditos al tacto y eso me gusta y la verdad es que el color plateado a mí me encanta como me queda siento que me favorece mucho que por eso también lo he cogido y esto con cadena me parece muy original así que bueno va aquí atado al cuello no sé si bueno en resumidas cuentas recomiendo todo lo que me ha llegado la verdad el ratón todavía no lo he probado pero lo demás creo que está bastante bien de precio que os dejaré abajo los enlaces con las fotos y demás y la verdad es que yo estoy bastante contenta con lo que me ha llegado me ha coincidido bien las tallas me ha coincidido bien todo y la verdad es que estoy muy contenta así que si os ha gustado la verdad es que os animo porque la verdad es que la ropa es bastante bonita así que nada como siempre digo espero que os haya gustado mucho el vídeo cualquier cosita comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo adiós lo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.